Constitución Política de la República de Nicaragua Título X Supremacía de la Constitución, su Reforma y de las Leyes Constitucionales Capítulo 1 De la Constitución Política Artículo 184 Son leyes constitucionales, la ley electoral, la ley de emergencia y la ley de justicia constitucional que se dicten bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua